En el video que les muestro en esta oportunidad Reparación de fuente de alimentación de cafetera Primalate Lo dividí en dos partes por su extensión Pero creo que es importante que se lleven toda la idea de la reparación De la fuente de alimentación de la cafetera Que es muy importante Así que sin más los dejo con el video, con la primera parte Y después a continuación le subo la segunda parte Saludos y espero que disfruten el video No olvides suscribirte al canal y activar la notificación Para que te lleguen los nuevos videos que vamos subiendo en el canal Saludos Hola amigos, bienvenidos a este canal de ciencia y técnica Y de reparaciones de equipos electrónicos y electrodomésticos Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para que estés atento cuando subamos un nuevo video de reparaciones Asimismo, te doy la bienvenida Y te saludo desde cualquier lugar en donde te encuentres En este caso, hoy tenemos una cafetera Oster Que la misma nos llegó al taller La tenemos conectada ahora Y como ven, ninguna de las tres luces enciende O sea que tendremos que revisar la fuente de alimentación de esta cafetera Para información general Los principales defectos que da esta cafetera Son que se tupen los caños De agua y de leche Porque adentro tiene una caldera Para hacer de agua Que caliente el agua para hacer café Y a través de este tanquecito de leche Se hace lo que se llamaría el cappuccino Y el café con leche como tal Adentro también tiene una resistencia Que es la encargada de calentar esta leche Que se pone en el tanque Pues sin más, veamos En la fuente Que está pasando Y a ver si podemos repararla Y que siga funcionando normalmente Bien, para llegar a la fuente Tenemos que abrir La tapa inferior De la cafetera Que tiene en total Ocho tornillos Alrededor Para poder abrir Y ver Y hacer las mediciones De lo que es la fuente de alimentación Así que vamos a ir abriendo Y veremos ahí Que nos encontramos ahí Con la fuente Bueno, acá ya quitamos la tapa De la parte inferior De la cafetera Y acá como pueden ver Está la fuente Y acá yo le quité Los tornillos que tenía Y Como pueden ver Es una fuente Bastante sencilla Tiene Esta resistencia De 20 ohmios Que es como una resistencia fusible La cual ya le medí Y no O sea Está abierta Vamos a A virarla Porque aparentemente Se ve bien Pero Hay algo Que ocasionó Que esto Se abriera Acá a simple vista Vemos algunas soldaduras frías Y Vamos a tratar de enfocar bien A ver si se ve No sé si se fijan en el chip Vamos a virar La placa El chip El chip R28 Ahí Como ven Está Que no se ve el valor No es como está El R38 Que si se le ve el valor O sea Ese chip Se quemó Aparentemente La mayoría de las veces Cuando pasa esto Este regulador Que tenemos acá Este circuito integrado Se Se pone mal No Se rompe Internamente Y hay que cambiarlo En este caso No tenemos Este circuito Este circuito Integrado Que es un Vamos a enfocarlo bien Para que se vea Bueno No se ve muy bien Les digo La nomenclatura Es un THX 203H THX 203H Ese circuito Integrado Con seguridad 100% Está Está roto Y La resistencia Que lo acompaña Al lado Que es De 3,9 Mega ohmio De seguro También está rota Está abierta Como no tenemos Ese circuito Integrado Vamos a hacer Una Una adaptación A esta fuente Que consiste En ponerle Una fuente De 12V Porque este circuito Integrado Lo que da A su salida Son 12V Para el funcionamiento De los distintos Componentes De la cafetera Y de los relay Vamos a hacer Esa adaptación Y enseguida Les muestro Cómo la hacemos Es una forma De que si no Tenemos Este circuito Integrado Seguir O sea Darle una vida Útil A la A la cafetera Y que siga Funcionando Normalmente Bien Ustedes Me preguntarán Bueno Félix ¿Qué fuente Usamos Para Para Darle los 12V A los relay Y a todos Los componentes Bueno Tenemos La fuente Switching O los cargadores Comunes Que den 12V Y con 1A Ya nos alcanza Este da 1000mA Que es igual A 1A Y su salida Es de 12V Lo que tenemos Que hacer Es sacar El circuito De acá Y Montarlo Ahí En la placa Primero Que todo Lo que hay que hacer Es lo siguiente Debemos eliminar Para conectar La salida De los 12V De la fuente A la placa El capacitor E3 Ese capacitor Que ven ahí Es este Que tenemos acá Ese hay que quitarlo De la placa Hay que quitar Esa resistencia De 3,9V Hay que quitarla Y R28 Hay que quitarla También del circuito Para que no nos cause Problemas futuros Y conectar A la entrada De 220 La fuente Y por supuesto Cambiar La resistencia Fusible De 20 ohmio Que la tenemos abierta Entonces vamos a proceder A hacer eso No Gracias por ver el video.